el mensaje número 39 de la serie de romanos todo mundo bien armado con su espada vamos a romanos capítulo 13 hoy vamos a continuar con esta serie con este estudio que hemos efectuado verso a verso capítulo a capítulo de esta carta del apóstol pablo a los creyentes en la iglesia de roma que pues nos representan a todos nosotros el mensaje para ellos tiene el mismo valor que tiene para nosotros circunstancias históricas diferentes pero el mensaje es el mismo y vigente en ambas circunstancias la palabra de dios que no tiene fecha de caducidad ni aplicación sólo en determinada área geográfica sino que es la misma eterna y suficiente para entender la voluntad de dios y entonces leemos en romanos vamos a revisar todo el capítulo sé que la semana pasada hace 15 días hablamos de los primeros 7 versículos tengo algunas cosas más que decir de los primeros 7 y luego ya vamos a ir sobre el resto del capítulo hoy lo vemos completo dice esta primera porción del 1 al 7 vamos a ver versículo de versículos sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por dios resiste y los que resisten la carrera en condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hacer bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de dios vengador para castigar al que hace lo malo por lo cual es necesario estarle sujetos estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagan ustedes también los tributos porque son servidores de dios que atienden continuamente a esto mismo paguen a todos lo que deben al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra oremos padre guíanos como hemos cantado se trata de ti señor toda la escritura y toda nuestra vida tiene ese centro y ese sentido y ese propósito todo se trata de ti señor ayúdanos a entenderlo en el marco de esta palabra que esta noche quieres hablarnos señor que recibamos tu consejo y lo vivamos señor te lo rogamos enseñanos pues en el nombre de jesús bueno hace 15 días gracias hace 15 días decíamos que someterse a las autoridades superiores es una obligación de toda persona dice ahí toda persona no todo creyente sino todos aquí pablo evita que se le vaya a tachar de alguien que sólo le da el consejo a los de la iglesia y no lo aplican los de afuera él lo da a todos a toda persona que debe obedecer a las autoridades que hay toda persona entonces pero con más razón los creyentes debemos obedecer a las autoridades superiores esto es a los gobernantes que han sido puestos para dirigir nuestras ciudades nuestras provincias y estados y nuestras naciones esto refiriéndose él a las autoridades civiles a las que tienen el poder para procurar la seguridad la justicia el bienestar y el orden públicos dice allí que toda autoridad ha sido puesta por dios la semana pasada veíamos que los peores gobernantes y los mejores según los podemos calificar nosotros todos han sido puestos por dios en el lugar de eminencia que ocuparon para hacer pues la obra que hicieron buena o mala pero todo en el marco de la perfecta voluntad de dios quien a través de los gobernantes lo mismo trae bendición y prosperidad a un pueblo que castigo o juicio a causa de su desobediencia todo pues va encajando en el plan perfecto de dios todas las autoridades que hayan sido puestas por él y por tanto todas las autoridades deben ser respetadas y obedecidas y dice allí que el que resiste a la autoridad resiste a dios y acarrea condenación para sí mismo porque esto es un pecado el que resiste al gobernante está resistiendo siendo rebelde a la autoridad de dios y vaya lo decíamos la semana pasada que pablo no lo estaba diciendo en una circunstancia en la que fuera fácil convivir con el poder político de la época el gobernante era nada menos entonces cuando esta carta fue escrita que el emperador nerón uno de los hombres que son recordados como uno de los peores gobernantes que ha tenido la humanidad en general y aún así pablo les dice a los romanos sometanse a él y eso nos habla estoy haciendo un resumen de la semana pasada de cómo nuestra sujeción a la autoridad no tiene que ver con la manera en que ellos hayan llegado a hacerse del poder acuérdense que roma estaba gobernando obviamente este aquí está hablando a los romanos pero estaba gobernando una amplia porción de los de los territorios entonces conocidos roma era un gran imperio que por la fuerza se había enseñoreado de otras naciones y el consejo para esas otras naciones era el mismo sométanse a la autoridad que hay porque la autoridad que hay dios la puso o sea que nos dice eso a nosotros no importa que los gobernantes que tenemos si fuera el caso no hubieran llegado al poder de manera legítima o de manera democrática no importa que hayan llegado por un golpe de estado por una conquista militar deben ser obedecidos eso es lo que la biblia nos enseña si aquí no se trata de opiniones si la opinión que nos importa es la de la biblia y la biblia nos dice esto el señor nos enseña por ejemplo a través de daniel la semana pasada revisamos la historia de daniel que sirvió a varios reyes paganos verdad y los tuvo que servir en todo y respetarlos en todo menos en aquellas órdenes o disposiciones que abiertamente se opusieran a su fe a su a su devoción y a su consagración y a su fidelidad a dios si en eso en eso no obedecía a las autoridades pero en todo lo demás sin duda lo hacía si y en en los casos en que en que se dan órdenes contrarias a nuestra fe y a nuestra devoción a dios si como decíamos es necesario obedecer a dios antes que a los hombres pero eso ocurre realmente pocas veces en la vida realmente no es algo en lo que en lo que vamos a estar parados de una situación en la que vamos a estar parados en algún momento es difícil pensar que así tal vez tuviéramos que hacerlo hay naciones en las que si evidentemente se hace o este estados donde donde se vive persecución por ejemplo y los creyentes leen la biblia contra la orden del rey del gobernante o bien oran como lo hacía daniel contra la 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 orden del gobernante expuestos a las sanciones y castigos que la ley este de de esos gobiernos de este demandara para aquel que fuera sorprendido haciendo estas cosas pero aún así a las autoridades el consejo general es obedecerlas si obedecerlas y vimos como aún jesús se sometió a las autoridades de su época si si un personaje en la historia tenía derecho a la autoridad de no haberse sujetado a una autoridad humana ese era jesús el hijo de dios que vino a lo suyo a lo que le pertenece a lo que él creó y aún él nos dejó ese ejemplo y aún hasta le pagó los impuestos a estas autoridades injustas y hasta perversas que estaban en ese tiempo sobre israel y yo sé que esto despierta algunas dudas no algunas preguntas especialmente cuando nos vemos sometidos a ejercicios abusivos del poder cuando estamos expuestos a gobiernos despóticos a gobiernos violentos a gobiernos que se enseñorean y ponen el pie en el cuello de sus gobernados hace unos días y bueno descuento soy soy el maestro de historia de méxico está en cuarto grado de mi hijo estamos revisando los movimientos este o el movimiento en general de independencia en sus diferentes etapas y nos apoyamos viendo algunos vídeos que han dramatizado esa época de la historia mexicana y veíamos uno muy interesante acerca de la historia de una de una señora llamada leona vicario esta señora mujer este desde muy joven desde desde su soltería comenzó a apoyar con sus bienes y con sus fuerzas y con sus recursos de una mujer rica huérfana por cierto pero rica empezó a apoyar la causa insurgente aquellos que se levantaron contra la autoridad del virrey si contra los realistas ella contribuyó con particularmente con las fuerzas de josé maría morelos para lograr la independencia respecto a españa y sobrevivió a la guerra de independencia y después incluso fue recompensada por las autoridades ella lo perdió todo verdad por por unirse a la causa independentista y después ya que este movimiento llegó al poder pues la reivindicó y le dio más de lo que había perdido y en la escena en las escenas de ese de esa de esa representación una representación muy bien hecha aparece el tío de esta de esta señora de esta chica leona vicario que este se da cuenta que ella a escondidas de él ha estado apoyando la causa insurgente él la descubre pero después entiende que ya la había descubierto que ya sabía él en qué cosas andaba ella porque mientras la encara mientras le mientras le reprocha estar apoyando a los insurgentes llegan miembros del ejército realista por ella el tío la denuncia y los y los soldados van y la detienen y parte de la escena nos muestra al tío diciéndole a leona vicario esto que hemos leído allí es que tú no entiendes leona que el que resiste a la autoridad resiste a dios uno ve la escena y piensa en automático que aquel hombre es el que está mal verdad que o exagera o está equivocado uno ve la escena y se pregunta a ver pero como dios va a respaldar a una autoridad impositiva una autoridad establecida por la fuerza que defiende la esclavitud que les pone el pie en el cuello a nuestros indios verdad este les imponiéndoles tributos tremendos que le impide y hacían las circunstancias de la época a cualquiera que no hubiera nacido en españa participar en cualquier decisión de gobierno y que mantiene al pueblo subyugado y bajo pesadas cargas si uno se pregunta bueno pues que no es bueno que méxico se haya independizado de un yugo como ese hizo bien esta señora leona vicario y los insurgentes que participaron en la lucha en resistirse a la autoridad porque hoy los recordamos como héroes si aún nosotros los recordamos como gente que defendió un ideal aquí entramos a un dilema si ustedes lo observan entramos en un dilema uno puede pensar bueno si las autoridades que hay las ha puesto dios pero algunas son tan malas que uno desea ser librado de ellas si como el caso de la población de la nueva españa bajo el yugo español verdad sin duda es así pues hay un deseo en el corazón de ser librado de semejante gobierno la clave está en esto a qué ha sido llamada la iglesia de jesucristo y cada uno de nosotros como miembros de esa iglesia si nosotros como hijos e hijas de dios cómo podríamos responder a esta a este dilema bueno tendríamos que recordar por ejemplo como dios mismo se ocupó de hacerle justicia a su propio pueblo a israel cuando israel estaba pasando por algo semejante en egipto bajo esclavitud bajo yugo bajo dominio bajo pesadas cargas y trabajos este que no podían soportar más si usted me acompaña vamos a leer éxodo 3 versículo 7 al 10 que nos muestra como en verdad pues dios quiso liberar a su pueblo de semejante autoridad o sea primero los lleva a egipto los pone bajo esa autoridad autoridad que deben obedecer y respetar pero vemos como dios dios también libera dios también quita ese yugo de una autoridad abusiva de encima del cuello de los que claman a él dice éxodo 3 versículo 7 dijo jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores de sus opresores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del ebeo del jebuceo el clamor pues de los hijos de israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de egipto a mi pueblo los hijos de israel aquí vemos que el señor está por la causa de la independencia de su pueblo independencia respecto a egipto dependencia respecto a él que cuál fue el factor fundamental en esta liberación del pueblo de dios entonces la voluntad de dios sí más el clamor de la gente y ahí está la clave de cuál es nuestra participación cuando sufrimos situaciones como estas donde quiera que nos que estemos parados en el mundo bajo un gobierno que pueda estar siendo adverso perseguidor contrario a las libertades más básicas de hecho en nuestro caso la que más nos importa la de ejercer nuestra fe si el clamor de la gente llega a los oídos de dios y dios escucha ellos se humillan delante de él claman por ser liberados y dice dios yo he visto esa aflicción y yo desciendo para librarlos evidentemente dios determinó que bajo que por un tiempo el pueblo estuviera bajo el yugo de los egipcios pero vea como él él los liberó llegado el momento con eso mostró pues su amor su poder y su protección de padre pero fíjese observe usted que dios jamás instruyó a su pueblo para que se rebelara contra egipto para que se levantara en armas fíjese como dios jamás incitó a su pueblo a la desobediencia civil o a la resistencia o a formar grupos rebeldes armados o insurgentes que combatieran a los egipcios bueno ni siquiera los 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 puso a que hicieran una marcha o un plantón ahí frente al palacio faraón verdad este ni los puso a recolectar firmas para que crean que esa era la voluntad popular mire este queremos ser libres o cosas como esas que ahora muchos cristianos en el mundo hacen con base si en el derecho civil porque tenemos esos derechos pero no en el consejo de dios el consejo de dios es diferente si uno piensa en términos humanos uno puede tal vez este imaginar que si el pueblo de israel se hubiera levantado en armas contra egipto a lo mejor no o sea en términos humanos estoy diciendo a lo mejor no le habría ido tan mal acuérdense que que egipto tenía miedo de israel porque israel ya era muy numeroso ya se había multiplicado enormemente de pronto ya eran demasiados y fue precisamente por eso que los egipcios endurecieron su trato contra ellos para mantenerlos a raya dominados este por la fuerza para evitar lo que tanto temían que estos se fueran a a a levantar contra ellos no que siendo tantos se levantaran contra ellos pero israel nunca hizo eso porque dios no los dio a eso y dios fue quien les hizo justicia que tuvo que hacer el pueblo no tuvo que encabezar una rebelión tuvo nada más que clamar por la ayuda de dios y confiar en él y el señor se encargó de hacer pues todo lo que lo que sabemos que hizo verdad este de tratar con ese enemigo hostil de disciplinar a egipto y de hacer justicia aún bueno en la salida de israel del medio de egipto pues usted sabe hubo muertos verdad muchos egipcios fueron ahogados por las aguas del mar pero no porque israel lo encarara o porque israel buscara matar a su a su opresor al contrario este usted se acuerda incluso cuando moisés mató un egipcio va que 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 maltrataba un hebreo entendemos que claramente moisés no hizo lo correcto él pecó allí sentía celo de los de su nación pero la forma en que encaró la injusticia que ella fue indebida no fue bendecida por dios fue un pecado y y doña leona vicario volviendo a terrenos de acá de méxico bueno pues sencillamente no se trataba de una mujer creyente si de un miembro de la iglesia que pasa que dios mueve a quien sea incluso a los no creyentes incluso para hacer estas cosas para encabezar esos movimientos de liberación y con eso el dios es quien barres quien va armando su propio plan y ejecutándolo y así responde al clamor que sufren aquellos que están bajo injusticias humanas estos movimientos insurgentes pues también son parte de algo que que dios produce pero en a lo cual no llamó a la iglesia no llamó a sus hijos a hacer estas cosas no a la iglesia la iglesia está llamada a servir y proclamar a cristo nada más pero nada menos tenemos ahí una una un propósito por el cual estamos aquí y nuestro propósito como creyentes como hijos de dios no es procurar justicia terrenal sino anunciar la justicia de dios sí ahora fíjese la biblia jamás dice que todos los gobiernos sean buenos sin duda hay algunos muy malos pero si dice que todos los gobiernos que hay han sido establecidos por dios y deben ser obedecidos y deben ser respetados se les deben pagar los impuestos las contribuciones los tributos y sujetarse a sus leyes pregunta algunos gobiernos son injustos díganmelo usted si muchos gobiernos son injustos y qué hacemos con eso pues lo dicho nuestro lugar no está en medio de una rebelión armada nuestro lugar sabe dónde está en nuestras habitaciones de rodillas clamando rogando a dios que haga justicia y si estamos padeciendo bajo un yugo injusto ser liberados por él a través de las circunstancias que él determine pero no tomando nosotros la justicia en nuestra mano además por supuesto hay otras hay otras formas en que nosotros los creyentes podemos este buscar la la justicia que un gobierno injusto este probablemente nos esté negando si acudir por ejemplo al propio gobierno para recibir una justicia cuando uno está recibiendo injusticia es una posibilidad en algunos regímenes incluso en algunos regímenes bastante rudos como la propia roma hay que recordar que el apóstol pablo hizo eso como ciudadano romano si él apeló a césar buscó justicia se sujetó al aparato de justicia reinante pero buscó que ese aparato de justicia pues este lo juzgara adecuadamente pidió que sus derechos como ciudadano le fueran respetados y esto es absolutamente válido no que no procediera este la autoridad contra él de una manera arbitraria o indebida o injusta contraria a las leyes esa es otra manera en que los creyentes pueden buscar también este justicia en medio de una situación de injusticia causa de una acción de gobierno indebida si además por supuesto del voto va cuando votamos y decimos pues nosotros nos inclinamos por estos candidatos o estos otros quienes sean y que y que cada uno haciendo una reflexión personal no dirigida por nadie sino personal bueno por nadie humano dirigida por dios va pero personal este veamos que es el candidato que mejor este representa nuestras propias convicciones las que dios ha formado en nosotros porque hay que decir que aún los peores gobiernos tienen sistemas de justicia verdad y tienen apertura para que de alguna manera participemos pero nuestra participación tiene que ser pacífica si pacífica las autoridades pues entonces en resumen deben ser obedecidas dios las puso y las puso como vamos a ver a continuación para que exista orden si vamos a leer el versículo 3 de romanos 13 del 3 al 5 seguimos revisando el tema romanos 13 3 al 5 vea lo que dice ahí hablando del propósito de la autoridad porque hay que estar sujetos a ella dice porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de dios ser autoridad es servidor de dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de dios vengador para castigar al que hace lo malo por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia bien quienes son los magistrados ahí los que los que aplican la ley podríamos decir son los jueces los que dictan sentencia si los que castigan al malo dice ahí para eso están los magistrados los que castigan al malo y no al bueno bueno al menos en teoría sabemos que los los gobiernos humanos son imperfectos y bueno pues a pablo también lo persiguen algunas autoridades que estaban para hacerlo lo justo no pero bueno en general los magistrados están para castigar al que transgrede la ley y para este beneficiar al que la cumple sí entonces lo que encontramos en estos versículos que el apóstol pablo plantea aquí es que es necesario que haya gobierno sí de otro modo si no hubiera gobierno lo que tendríamos es una anarquía una sociedad en la que cada uno hace lo que en su opinión le parece mejor y en la que nadie se sujeta a ningún código de conducta o de convivencia sería imposible vivir sin la existencia de un gobierno y por eso pues todos los países tienen uno tienen un aparato de gobierno algunos mejor desarrollado que otros pero todos lo tienen y todos tienen sus leyes para que haya respeto y orden y aún los gobiernos más malos los gobiernos más malvados tienen sus leyes y sus leyes generalmente obstaculizan la maldad este obstaculizan el crimen y la delincuencia o que la gente tome justicia por su propia mano que eso más bien este podría rayar en la venganza si hasta los peores gobernantes saben que el poder que tienen sirve para castigar al que hace el mal y aprobar al que hace el bien este a los demás prácticamente todas las legislaciones del mundo todas castigan o sancionan cosas como el robo verdad este o el homicidio o el fraude o el secuestro o el falso testimonio en un juicio o la violación o delitos como este casi todas las legislaciones del mundo prevén una sanción en algunos casos una sanción bastante dura una sanción ejemplar en algunos casos irreversible cadenas perpetuas y hasta muertes a quienes se atreven a cometer estos delitos es necesario que eso exista si tú cumples con todas las leyes dice ahí pablo y es una persona pacífica verdad que que obedece a la autoridad no tienes nada que temer de las autoridades o sea ni te quejes pero pero entiende que este el que el gobierno exista y demanda obediencia produce que haya un orden que de otra manera no podría ser establecido y luego habla de que de que esta autoridad lleva en sí la espada si la espada eso es un símbolo del poder o sea el gobierno tiene esta espada que es el poder en su mano para hacer justicia y dios respalda esas acciones que esos gobiernos hacen porque a través de la búsqueda de justicia de los gobiernos dios castiga así al que hace lo malo y también este pues ayuda al que hace lo bueno por lo tanto la autoridad está crea en dios o no crea en dios está al servicio de dios cuando castiga al malvado lo castiga de parte de dios cuando un delincuente cae a la cárcel es dios trayendo juicio e incluso muchas veces también atrayendo el pecador a sus pies quebrantándolo y quienes hacen ese trabajo para dios son las autoridades si dice usted lo que son las cosas mire como nadie sabe para quien trabaja verdad todos trabajan para dios hasta los gobiernos más injustos más represores están al servicio de dios y el gobierno entonces tiene esta encomienda el gobierno restringe el mal dios a través del gobierno y de las leyes detiene males peores que los que ya vivimos si no hubiera gobierno ya no habría ni humanidad yo creo o sea eso nos habría rebasado la maldad hace mucho tiempo mucho más de lo que nos ha llevado la maldad del corazón humano dios protege la vida de las personas por medio de esto protege la propiedad de las personas protege la paz en pocas palabras podríamos decir que el gobierno es como un instrumento de la misericordia de dios si es una extensión de la misericordia de dios para un mundo caído dios a través de esto restringe la maldad y la arbitrariedad y la injusticia y detiene hacia los malvados entonces es necesario entenderlo así según estos versículos que hemos dicho por eso es necesario estarle sujetos ahí dice no solamente por miedo al castigo sino por motivos de conciencia o sea obedece a las autoridades pero no nada más para evitar la sanción para evitar la multa o el castigo o la condena que te toque por haber hecho aquello sino para mantener una limpia conciencia como de alguien que ha actuado de acuerdo al consejo de dios debemos entonces tener en cuenta esto cumplir con las leyes y respetar a las autoridades no solo por miedo a que las autoridades nos puedan castigar que si nos pueden castigar y esto me hace recordar por ejemplo cuando de repente ha habido por ahí campañas para endurecer las sanciones por no usar el cinturón de seguridad en el automóvil ¿cuántos no usan el cinturón de seguridad en el automóvil? resulta que todos lo usan por ahí me dijeron que algunos ni traen cinturón de seguridad me lo dijo un pajarito pero resulta que cuando hacen esas campañas y yo lo he visto porque de repente sale el periodista a hacer la encuesta ¿cómo ve ahora estas sanciones? ¿usted por qué usa el cinturón de seguridad? y dice el hombre bien sabio pues para que no me multen o sea no es para preservar su integridad su seguridad en el auto no es para que no lo multen incluso no lo vas a creer Nahum pero una vez vi a un cuate que se pasó de listo y diseñó unas camisetas que traían simulado el cinturón de seguridad aquí me he colgado aquí o sea para engañar a la autoridad para que creyera el de tránsito si te veía pasar que traías el cinturón de seguridad a qué grado llega el corazón rebelde del hombre parecía que traían cinturón y pues nada pero estos se olvidan que ese consejo de la autoridad es es para ti, es para tu bien la autoridad sirve a Dios ahí dice en el verso 4 para tu bien y bueno también esto de la limpia conciencia pues para dar un buen testimonio de Cristo porque los cristianos no somos rebeldes o sí no pues de ahí nos sacó el Señor cómo se espera que la iglesia que los cristianos nos convirtamos en un grupo rebelde o reaccionario contra las acciones del gobierno si el gobierno está puesto en verdad y en realidad para tu bien los gobiernos pues como instrumentos de Dios y dice en el versículo 6 pues por esto pagan ustedes también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo paguen a todos los que deben al que tributo tributo al que impuesto impuesto no es que es mucho el predial verdad los que tienen empresas el impuesto a los activos de las empresas es injusto el ISR se supone que una medida más o menos normal o comprensible de impuestos a nivel mundial con lo que cada persona productiva debería contribuir para con las autoridades es de alrededor de entre el 25 y el 30% de lo que produce ya sé que ya les vi la que se les hace mucho ¿verdad? pues así como que como que no no cae muy bien pero ¿cuál es el consejo de la escritura sobre los impuestos? pues para que la autoridad pueda hacer el servicio que hace para Dios necesita dinero y Dios le provee el dinero a la autoridad que trabaja para él a través de los impuestos de todos de los no creyentes y también de los creyentes no estamos ser cristiano no es un régimen de excepción ante la Secretaría de Hacienda mis amados o ante el IRS de Estados Unidos para los que nos oyen allá no tenemos que pagar lo que es justo pagar y ¿cuánto es justo pagar? lo que la autoridad demande pagar se debe hacer ahora ya si lo revisamos uno podría tener su opinión ¿verdad? su opinión política por ejemplo hay impuestos que de repente no parecen muy justos por ejemplo los romanos las colonias romanas tenían que rendir tributo a César ¿verdad? un tributo al que vino y se enseñoreó de nosotros eso no parece nada justo ¿verdad? pero Israel pagaba impuestos ahora fíjense lo que son las cosas Israel le pagaba un tributo alto a Roma pero cuando le tenía que pagar impuestos nada más a sus propios reyes cuando eran libres tampoco eran una cosa que ustedes digan que baratos salían los impuestos no a veces también de sus propios reyes ellos eran demandados este más allá de lo pues de lo de lo medianamente comprensible ¿verdad? si ustedes se acuerdan cuando Salomón ocupa el trono en lugar de su padre David este recibe a gente que les dice oye tu padre nos endureció mucho la tributación los impuestos queremos pedirte a ti que ahora nos comprendas y nos bajes los impuestos y Salomón atendiendo el consejo de sus amigos que eran unos mozalbetes mequetrefes chamaquitos inexpertos que no supieron darle el consejo dijeron no al contrario ponles más y así lo hizo Salomón y dijo no este pues si mi padre endureció su yugo yo lo voy a endurecer más y ahora van a pagar más y de allí vino aquella división de los reinos ¿sí? de esa inconformidad surgió aquella separación de Judá respecto a Israel entonces ya el reino quedó dividido tuvo su origen en que Salomón elevó los impuestos de manera injusta de manera indiscriminada y abusiva contra el pueblo siguiendo esos malos consejos pero le digo una cosa los que quedaron bajo la autoridad de Israel aun cuando esos impuestos fueran excesivos debían pagarlos y más adelante cuando las naciones las otras naciones se enseñoreaban de ellos y les imponían tributo pues tenían que pagar el tributo en México ahora ya no tributamos al extranjero por muchos años sí ¿verdad? se pagaba el tributo a España ahora ya no pero si uno revisa el sistema de recaudación pues hermano el sistema de recaudación de cualquier país es humano por lo tanto es naturalmente imperfecto e injusto por ejemplo en México nosotros pagamos impuestos por comprar un auto eso pasa en todas partes pero solo en México pagamos un impuesto por tener un auto la famosa tenencia que a la luz de muchas revisiones de otras fiscalistas de otras naciones es un impuesto rarísimo o sea tú pagas un impuesto cuando recibes un salario o cuando haces una compra pero no pagas un impuesto normalmente en el mundo no se paga un impuesto por tener algo por conservar algo y en México lo pagamos ¿verdad? la tenencia es un impuesto que se supone se puso ahí como una necesidad de que todos contribuyeran para la organización de los Juegos Olímpicos de una época en que Josue ni había nacido los Juegos Olímpicos del 68 y luego el Mundial del 70 como no había dinero suficiente para invertir entonces dijeron todos los que tienen automóvil que en ese tiempo todavía era un lujo y es una necesidad todos los que tienen automóvil van a pagar una lana para poder hacer esos dos eventos internacionales que tiene México y desde entonces se quedó entre nosotros la tenencia de Josue ni había nacido pero él por su cargo tiene que pagar tenencia cuando el gobierno se lo exija uno lo revisa y dice bueno está raro o sea sí es injusto pues sí como toda reglamentación y proyecto y organización humana le vamos a encontrar defectos sí pero esa es la opinión nada más de que tienes que pagar la tenencia por tu carro Josue pues qué te digo es lícito pagar el impuesto a la tenencia pues sí no sólo es lícito es ordenado por Dios porque no hay autoridad sino de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas y les pagamos los impuestos porque ellos a fin de cuentas trabajan también para él no pagamos los impuestos según nuestra opinión ¿verdad? según si nos parece justo o no sino que es nuestro deber y tenemos que hacerlo ¿cómo se perseguiría a los criminales o se buscaría la justicia sin dinero? pues se necesitan los impuestos ahora ustedes pueden decir también no pero es que los gobernantes luego ellos no pagan impuestos ¿verdad? o a sus parientes los exentan de impuestos o se quedan con parte de nuestros impuestos ¿verdad? para comprarse mil trajes y quinientos camisas y seiscientos pantalones ¿verdad? pues le digo una cosa ellos van a dar cuentas a Dios de lo que han hecho la escritura dice que cada uno dará cuentas al Señor sobre sí mismo si si lo que usted pagó de impuestos se lo quedó el gobernador Gandaya que sea aquí no vamos a decir nombres pero sabemos porque no estamos ajenos a la realidad que eso sucede pues ese es problema de él no nuestro y Dios nos demandaría a nosotros el no haber pagado lo que debíamos haber pagado más allá del uso que el gobierno le dé fíjese le pongo un ejemplo fíjese como el ejemplo de Jesús aquí la verdad nos desarma por si alguien todavía decía no yo no pago porque yo no quiero que mi impuesto vaya a dar al bolsillo de la líder sindical de los maestros por ejemplo bueno Jesús fíjese bien Jesús pagó las dos dracmas usted se acuerda lo vimos la quincena pasada el impuesto del templo por él y por Pedro oye tu maestro paga las dos dracmas pues si le dijo y Jesús le dijo ve y tira el anzuelo recoge un pez ábrelo y saca ahí un estatero cuatro dracmas verdad paga mis impuestos y los tuyos bueno Jesús entonces pagó el impuesto este al templo ese dinero que él pagó fue a dar al tesoro del templo y del tesoro del templo se le pagó a Judas para que lo entregara de ese dinero de ese dinero se le pagó a los soldados romanos para que declararan en falso que los discípulos habían ido en la noche a robarse el cuerpo de Jesús de la tumba para que no creyeran lo que en verdad sucedió que el Señor resucitó de ese dinero que Jesús y Pedro dieron de esa contribución ese dinero se usó para eso pues a los que obraron así y no me vaya usted a decir que Jesús no sabía lo que iban a hacer pues a ellos Jesús les pagó el impuesto o sea usaban mal este esa contribución los que la administraban pues la usaban muy mal muy mal pero Jesús se las pagó sin problemas y que nos toca a nosotros hacer lo mismo amados imitarlo claro siempre la gente critica el asunto de los impuestos pero no dice nada cuando así se usan bien y la Biblia también nos provee de buenos ejemplos de cuando los gobiernos usan bien las contribuciones y los impuestos y los tributos por ejemplo usted se acuerda que José interpretó aquel sueño de faraón verdad el inquieto no sabía qué significaba aquel sueño y José se lo interpreta verdad y dice bueno vienen años de abundancia pero luego vienen años de escasez y José le propone a faraón pedirles una contribución a todos los que producían alimentos verdad esto fue un impuesto digamos podríamos decir que fue un tipo de impuesto para guardar para los años en que no iba a haber no iba a haber alimento en los años de las vacas flacas entonces ese es un tipo de contribución fuera de lo normal fuera de lo ordinario pero bien usada durante los años de escasez de sequía mientras la tierra padecía hambre Egipto tenía alimento Dios usó eso aún para para proteger al naciente Israel a las familias a los hijos de Jacob pero ese fue un impuesto bien usado verdad un impuesto bien aplicado por lo tanto otra vez vemos como estas imposiciones tributarias son también para bien nuestro son son ordenadas por Dios forman parte de un plan que Dios tiene por lo cual el Señor dijo pues den a César al gobernante lo que es de él o sea aunque él se enseñorea y hasta se cree hijo de los dioses César dénselo y a Dios lo que es de Dios o sea no sólo es lícito pagar los impuestos mis amados es obligatorio si lo entendemos bueno paguen los impuestos entonces dice ahí el versículo 7 y insisto se lo decía a los romanos que padecían un poder abusivo que se habían impuesto por la fuerza tributen no es una opción no es un consejo no es una recomendación no es si te late es una orden háganlo Dios lo demanda si hay un impuesto que debes pagar págalo págalo nomás págalo al que impuesto impuesto al que tributo tributo que no es lo mismo impuesto y tributo pues ahí en el contexto no porque impuesto este es lo que normalmente un gobierno un gobierno pide de sus propios ciudadanos y tributo es lo que lo que un territorio dominado le entrega a su invasor al emperador o al rey que se vino ahí a adueñar de las tierras al que hacia ese le des tributo como nuestros indios en México le pagaban a España la orden es págaselo al que tributo tributo sí y al que respeto respeto y al que honra honra estos son cuatro obligaciones básicas de los creyentes para con las autoridades pagar tributos e impuestos y también respetarles y honrarles y honra es obediencia honra no solo es aplauso es decir no si mi jefe a sus órdenes es obediencia o sea si hay una autoridad a la que debes respetar ese es el énfasis de Pablo allí respétala no te hagas como las ladies de Polanco no sé si saben quiénes son esas señoras son un par de señoras que alcoholizadas las detiene la policía están en la madrugada haciendo desmanes en la calle y estas tratan a los policías pues peor que a un animal si alguien merece respeto respétalo los policías los agentes de autoridad todos aquellos que trabajan para las autoridades gubernamentales son representantes de las autoridades superiores y por lo tanto merecen ese mismo respeto o sea no te le pongas al tú por tú al policía que te detuvo en el retén verdad o al que te pidió la licencia o al que te dijo que vas más rápido de lo que vas no te le pongas al tú por tú es bien fácil hacer eso o sea lo he visto un montón de veces nos sentimos inclinados a eso nos da coraje entre coraje y vergüenza y no tiene ahí la si o no como el impulso de defender verdad de resistir la autoridad pero el que resiste la autoridad resiste a pues si mis hermanos entonces respeta a la gente de tránsito respeta al inspector que llegó ahí a tu negocio que te dijo que hay algunas cosas que debes arreglar verdad o al que te llegó con la multa porque te estacionaste en el lugar prohibido y te la dejó allí hazle caso otro día no estábamos ahí estacionados afuera del hospital dermatológico en el lugar permitido pero llegó una camionetota de esas que ustedes ya saben al lugar prohibido verdad o sea que si está libre es porque no te puede estacionar ahí pues ahí se estacionó sale el vigilante de allí el que pone orden ahí un señor muy diligente además muy bien organizado se nota que le sabe a lo suyo dice por favor retire su camioneta de aquí aquí no puede estar le ha ido a ese hombre como a pocas veces como a pocas personas yo he visto que le ha ido mal con alguien o sea le dijo tal cantidad de sandeces y de estupideces el hombre en la camioneta que la verdad es que da pena él da pena ver a que grado la gente puede ponerse en el tú por tú alguien que simplemente está haciendo su trabajo y está estableciendo el orden necesario para que todas las cosas funcionen nunca había oído tantas leperadas juntas pero él sencillamente era un representante de la autoridad a quien había que respetar y es tan fácil no respetarlo o sea respetaría alguien al gobernador al señor Maloba y no se le iría así algunos sí pero al policía bien que se le bien que se le alebrezan las ladies verdad las muchachas estas que los este se les fueron encima y hasta hasta por su aspecto físico los agredieron muy lamentable pero si hay alguien a quien se debe respetar son las autoridades se le respeta sí respeta a aquel que está haciendo valer la ley sí respétalos y obedeceles fíjese si aún la instrucción de Jesús es que a los que nos persiguen y nos calumnian y este nos maldicen debemos bendecirlos y orar por ellos cuanto más a los gobernantes por injusto que nos parezca el ejercicio de su gobierno tenemos nosotros que respetarles fíjense una cosa la semana pasada bueno la quincena pasada vimos el episodio de Daniel en el foso de los leones lo recuerdan pues cuando el rey va a buscar a Daniel al día siguiente para ver si ha sobrevivido lo cual parece poco probable le grita Daniel este tu Dios te ayudó Daniel le responde que sí y luego le dice sí vive para siempre oh rey Daniel a pesar de haber sido sometido a un castigo terrible va a estar pasar la noche ahí con los leones que Dios le cerró las fauces para que no se lo devoraran a pesar de tener mucho que sentir en su corazón justamente contra aquel rey que él habiendo sido un hombre justo lo mandó a los leones porque no podía derogar el decreto del castigo este le responde con respeto nunca dejó de respetar al rey aun cuando recibió un trato como ese le dijo algo así parafraseando sí la libré Dios me salvó vive para siempre oh rey y un rey pagano entonces yo le pregunto ¿sientes coraje contra el presidente Peña Nieto? te digo una cosa reflexión no más te lo dejo así como de tarea a lo mejor eso que sientes te lo han alimentado hasta los medios de comunicación o las redes sociales porque de repente se vuelve hasta como moda esto de estar todos contra el presidente o contra el candidato fulano es bien visto una cosa rara ahí pasa se pone medio de moda ofender a los gobernantes con maldiciones y con burlas y con todo tipo de improperios pero Daniel al rey que lo había mandado a los leones le dice oh rey vive tú para siempre al que honra honra justino justino mártir de los primeros cristianos de los primeros siglos de la iglesia escribió algo que me traje hoy para que lo revisemos juntos en una carta que le dirigió al emperador romano Antonino Pío esto por ahí del segundo siglo y me pareció la afirmación me parece muy muy completa porque es como un resumen de todo esto que hemos estado enseñando en estas dos últimas clases justino mártir le escribió esto al emperador romano Antonino le dijo fíjese bien lo que le dijo en todas partes nosotros los cristianos con más disposición que todos los demás hombres nos esforzamos en pagar a quienes ustedes han designado los impuestos tanto ordinarios como extraordinarios tal como fuimos enseñados a hacerlo por nuestro maestro Jesús por eso rendimos adoración solo a Dios pero en las demás cosas les servimos a ustedes con gusto reconociéndoles como reyes y gobernadores de los hombres y orando para que al lado del poder regio que ustedes tienen también sean hallados en posesión de buen juicio fíjense que que este que afirmación no porque dice rendimos adoración solo a Dios pero en lo demás si les obedecemos a ustedes porque los emperadores demandaban trato de dioses eso no se los podemos dar se fija la sujeción de la autoridad en lo que la autoridad debe ser obedecida y en lo que no 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 tomando como pretexto el que ellos se sentían dioses los 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 emperadores como para no obedecerlos en nada sino obedeciéndoles en todo salvo en eso y aquí en esta carta justino mártir lo lo expresa así y eso me parece que es un muy buen resumen esa es nuestra posición reconocer a los reyes y gobernadores que tenemos y orar para que Dios les dé sabiduría para que sus gobiernos puedan beneficiar a las personas o bien para que si se trata de gobiernos tiránicos o se conviertan en sus corazones los gobernantes tiranos o el Señor nos libre de su yugo pero allá en lo privado de rodillas tal fue la instrucción que Pablo le dio a Timoteo le dijo en primera a Timoteo 2 1 yo se lo leo dijo en su carta les exhorto a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad o sea para que podamos ejercer nuestra fe porque esto o sea el orar por los gobernantes es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad rogativas oraciones peticiones acciones de gracias esta es nuestra posición frente al Estado obedecerles tributarles y bendecirles orar por ellos y ante sus injusticias orar para que Dios los convenza de lo justo o los transforme o los quite si fue su voluntad nuestro lugar entonces le queda claro no está en las filas de la rebelión o de la insurgencia no es el papel de la iglesia Dios no nos llamó a eso nuestro lugar está en las filas de los que oran y bueno y de los que aportan también su trabajo verdad para para bendecir a la vida productiva de las ciudades donde vivimos de este lugar donde Dios nos ha establecido Dios se lo dijo Dios inspiró a Jeremías para y le dijo procuren ustedes la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y Dios hablaba de los de sus hijos de Israel en el exilio verdad fuera de su de su tierra bajo el yugo o la dominación de reyes de otras naciones dice procuren la paz de esa ciudad a la cual yo los hice transportar los judíos eran llevados por miles a lugares donde no querían estar pero ahí Dios les dice yo los lleve ahí yo estoy en control de todo eso es lo que dice el Señor Dios es soberano procuren la paz de la ciudad a la cual yo los estoy llevando y a esa autoridad extraña respétenla y rueguen a Dios por esa ciudad porque en la paz de esa ciudad ustedes tendrán paz nos vamos al versículo 8 rápidamente para terminar dice Romanos 13 8 no deban a nadie nada sino el amarse unos a otros y ya se va despegando un poquito del tema de la autoridad no deban a nadie nada sino el amarse unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y en cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor y se dice el 8 no deban nada a nadie esa frase la tenemos que aclarar no debáis nada a nadie en algún tiempo yo no la entendía como debía ser se los confieso yo creía que esto prohibía totalmente los préstamos entre nosotros el prestar o pedir prestado pero resulta que no es así no puede ser porque si así fuera la Biblia no diría en otras en otros en otros libros nada acerca del prestar y si lo dice parte de la bendición de las bendiciones de la obediencia Dios se las dio a conocer allá en Éxodo y les dijo prestarás y no pedirás prestado y luego dio una orden en Éxodo 22.25 le dijo a su pueblo cuando prestes dinero a uno de mi pueblo al pobre que está contigo no te portes con él como logrero ni le impongas usura o sea no abuses del préstamo cobrándole intereses impagables y luego Jesús también habla de eso y dice por ahí en Lucas si ustedes le prestan a aquellos de quienes esperan recibir que mérito tienen los pecadores también les prestan a otros pecadores para recibir otro tanto pero ustedes más bien amen a sus enemigos hagan bien y presten no esperando de ello nada y su galardón será grande delante de Dios o sea ahí habla de prestar ¿verdad? es algo válido algo permitido siempre que mucho ojo el que presta no lo haga con fines de enriquecerse de sacarle intereses extraordinarios de usura sino que sea para misericordia para ayudar y también que el que pide prestado no lo haga abusando que el que pide un crédito o un préstamo pues no no lo haga pensando en no pagar ¿verdad? o comprometiéndose a pagar algo que no puede pagar o a pagar más de lo que está en sus manos pagar hay una delimitación la Biblia habla no nos vamos a detener porque es un tema amplio pero sí quiero decirles que cuando dice no deba nada a nadie no se refiere a una prohibición absoluta de los asuntos de prestar o pedir prestado lo cual debe hacerse pues con mucha sabiduría y con mucha cautela y con mucha responsabilidad ¿sí? esto es importante decirlo pero aquí habla recuerda que viene hablando atrás de nuestras obligaciones financieras y al que le debas tributo impuesto honra etcétera págale ¿sí? aquí el sentido es de que incluso nuestras obligaciones financieras se paguen según lo acordado ¿verdad? pero también nos habla ahora aquí introduce el tema de una deuda que los cristianos siempre tendremos y que nunca acabaremos de pagar y que se llama amor al prójimo ¿sí? siempre estaremos pagando esa deuda y siempre la tendremos pendiente de pagar nunca la terminaremos de pagar eso es algo que siempre le debemos a los demás amar y no solo a los creyentes sino al prójimo prójimo es próximo el que está más cerca de ti toda persona aún Jesús dijo los incrédulos aman a los que los aman que hacen de bueno ¿verdad? no nosotros estamos llamados a amar a todas las personas ese amor que ustedes les deben a todos dénselos a todos paguen esa deuda amén luego dice porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley o sea y ahí lo explica el que ama al prójimo no va a quebrantar la ley el que ama al prójimo no va a tomar a la esposa de otro para sí mismo el que ama al prójimo no va a buscar dañar al otro o atentar contra la vida del otro el que ama al prójimo no le va a robar sus cosas ni lo va a calumniar ni va a codiciar lo que el otro tiene el que ama al prójimo cumple toda la ley el que ama a Dios y al prójimo cumple toda la ley todos los mandamientos se resumen en el amor el que ama no hará mal al prójimo el que ama a los demás como a sí mismo y así como a sí mismo no se causa daño voluntariamente pues tampoco causa daño voluntariamente a los otros porque los ama como a sí mismo al contrario así como uno busca beneficiarse a uno mismo así uno buscará beneficiarse beneficiar al otro no viendo cada uno solo por lo suyo por lo propio sino cada uno también por lo de los demás y el versículo 11 del 11 al 14 y con eso terminamos y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne y ahí termina el capítulo 13 fíjense el lenguaje de Pablo es un lenguaje de urgencia ya es hora ya está cerca la noche avanzó ya casi es de día habla de algo que hay que ponerse las pilas para hacer y es ya despertemos levantémonos del sueño Pablo habla aquí de que todas estas cosas que ha estado indicando a los creyentes que deben hacer deben hacerlas ya si habla de un urgente despertar de esa apatía o de ese adormecimiento de ese letargo espiritual como de esa inconsciencia por la cual no vivimos como deberíamos vivir por la cual no respondemos al consejo de Dios y a la orden de Dios como deberíamos ya es hora de que vivamos como deberíamos vivir como Dios manda como Dios quiere porque dice porque cada día está más cerca nuestra salvación o sea cada día que pasa estamos más cerca de encontrarnos con el Señor ya para la eternidad es en ese sentido en el que dice que está más cerca nuestra salvación nuestra salvación es segura ¿verdad? ahí no está hablando de nuestra justificación del ser declarados justos está hablando de algo que nos espera que nos aguarda todavía que es nuestra glorificación o sea hoy está más cerca eso que cuando creímos en tiempo no en cuanto a seguridad eso lo tenemos pero en cuanto a tiempo ya ya hay poco ya hay poco tiempo ¿no? Pedro el apóstol en su segunda carta dijo algo algo similar hablaba de como algunos tienen por tardanza el regreso del Señor pero el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y luego reflexiona y dice en segunda Pedro 3.11 dice puesto que todas estas cosas las que vemos han de ser desechas ¿verdad? el mundo será fundido ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? es un llamado a la santidad mis amados lo que dice Pablo es eso mis amados la noche está avanzada ya estamos sobre el final de los tiempos el reloj ¿verdad? de la historia del mundo ¿verdad? en la espera del regreso del Señor Jesucristo está a cinco segundos de las doce ¿verdad? de que venga el día de que venga un nuevo día hablando en términos de luz y oscuridad es el momento en que se acerca ya el brillo del sol de Jesucristo llamado en la escritura nuestro sol de justicia el día en que su reino ya sea establecido sobre esta tierra ya se acerca fíjese Pablo lo está diciendo hace dos mil años o menos un poquito menos pero si ya entonces era visto como algo tan inminente que sucedería en breve si era algo visto como tan cercano pues ahora pues mucho más ¿verdad? ahora es mucho más urgente falta mucho menos faltan dos mil años menos de lo que faltaba entonces y cada día falta menos para eso así que despertemos cubremos ánimo cubremos conciencia dejemos de hacer lo malo determinemos en nuestro corazón abstenernos del pecado abandonemos ya nuestros pecados los que queden aquellos a los que somos proclives arrepintámonos y vistámonos dice de las armas de luz y esa es una referencia inequívoca a las armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y que no son cosas raras ni místicas ni ritualistas sino que son cosas como la verdad de Dios la justicia de Dios el evangelio la fe la salvación la palabra de Dios la oración con esas armas vistámonos con todo lo que es de Dios con todo lo que lo que tiene reputación de lo que tiene buena reputación espiritual todo aquello que proviene de Dios vistámonos de eso vistámonos del Señor Jesucristo para andar como de día de día usted lo sabe todo se ve no es fácil esconder las cosas de día de día todo mundo ve lo que sucede muchas de las peores cosas que los hombres hacen las hacen de noche verdad cuando no pueden ser vistos tan fácilmente pero Pablo aquí exhorta a vivir una vida agradable a Dios quien es siempre nuestro testigo a manifestar con nuestra conducta en todo lo que hacemos la realidad de que somos ahora de Dios hijos suyos renovados que nuestro entendimiento cambió que ya nos arrepentimos de nuestros pecados que volvimos a nacer y por tanto dice andemos honestamente no con doble cara no no haciendo una cosa no diciendo una cosa y haciendo otra sino que haya una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos que seamos honestos que no andemos en pecados sino que andemos en una vida apartada para Dios en una vida santa y luego dice no en glotonerías y borracheras y lujurias y lascivias y contiendas y envidias porque toma estos seis pecados esa es una buena pregunta pues parece ser que es porque además de que son pecados muy claros y muy grotescos verdad este glotonerías borracheras lujurias lascivias contiendas y envidia también son como un resumen de la forma en que se vivía en Roma si los poderosos los nobles la gente que tenía cierta capacidad para hacer ciertas cosas organizaba fiestas donde reinaban todo este tipo de excesos comían en exceso y devolvían a propósito la comida que se acababan de comer para poder comer más de otras cosas este se atiborraban de platillos diversos incluso hasta exóticos y grotescos este comían este cosas bañadas en oro y en plata verdad este y mientras bebían todo tipo de bebidas este altamente poderosas licores muy fuertes ingeridos con el fin expreso de causar embriaguez y desinhibición y locura y entonces desenfreno que rayaba pues también en el desenfreno sexual lujurias y lascivias e inmoralidades sexuales de todo tipo y que son la antítesis o lo contrario lo exactamente contrario a la vida que a Dios le agrada la vida en el espíritu ya no somos allá somos radicalmente opuestos estamos en el en el en el otro lado del péndulo si allá se vive así acá tenemos que vivir como santos amando al prójimo respetando a los demás obedeciendo a las autoridades siendo de un testimonio puro y santo y apartado para Dios vístanse pues del Señor Jesucristo quien dijo sean santos como yo soy santo o sea es un llamado a imitar a Cristo en vivir conforme a lo que ahora somos cristianos discípulos aprendices de este maestro perfecto que es Jesús seres transformados y que cada día debemos parecernos más al Señor dice vístanse del Señor Jesucristo es como como ponerse una ropa pero esa ropa simboliza los pensamientos y la conducta de Cristo ese es nuestro ejemplo así estamos llamados pues a vivir y dice y no provean para los deseos de la carne eso es contrario a la voluntad de Dios o sea no se preocupen por ver como satisfacen sus sentidos y como se alimentan y como se llenan de satisfacciones a lo que quieren no se ocupen demasiado de lo que desean ni de calmar sus deseos ocúpense de Jesucristo de andar vestidos como él de ser santos como él es santo es el llamado un llamado que como vemos pues se manifiesta en las cosas que vivimos en lo personal en nuestras familias en la iglesia pero sobre todo allá afuera en nuestro diario vivir en la forma en que nos relacionamos con el prójimo con cualquier persona y por supuesto como ha dicho ahí el apóstol Pablo un poco antes especialmente con las autoridades ante quienes nosotros damos buen o mal testimonio de Cristo se espera que todo creyente siga estas instrucciones con lo que cueste para gloria de Dios lo cual es posible porque ahora él mora en nosotros y nos hace aptos para andar en esta novedad de vida en esta vida nueva que él ha producido en nosotros póngase de pie por favor gracias Señor gracias por tu palabra porque nos confronta Señor porque hace pedazos nuestras opiniones Señor porque nos muestra tus pensamientos perfectos Señor y manifiesta también nuestra incomprensión y nuestra imperfección perdónanos Señor porque muchas veces nos hemos guiado más por nuestro sentir y nuestra opinión que por tu palabra así lo vemos Señor cuando leemos estas cosas te pedimos que nos cambies Señor queremos ser hechos cada vez más a tu imagen gracias por tu obra Señor porque por por la fe tú nos concedes el creer esto Señor por tu poder lo haces vida en nosotros gracias Señor queremos ser fieles a este llamado Señor no porque no nos cueste en verdad si nos cuesta Señor va contra lo que muchas veces pensamos o deseamos pero Señor tú también a través de tu palabra Señor y por la renovación que produces en nosotros cambias esos deseos Señor produces deseos nuevos en nosotros deseos que van contra los deseos de todo el mundo Señor pero que son acordes a tu corazón ayúdanos pues Señor queremos ser un claro testimonio de ti Señor y andar como es digno de nuestro llamado Señor a ser hijos tuyos para tu gloria te lo rogamos Padre en el nombre de Jesús Amén